Buenas amigos, aquí Mogwalex comentando para traerle la información del modo zombie del Black Hawk Ghost Toda la información resumida y detallada a la vez, porque yo lo valgo Empezamos por el principio El análisis del trailer, el trailer realmente es una presentación del modo campaña zombie O del modo historia zombie, del que hablaré más adelante Todo lo que habéis visto es del modo campaña zombie O del modo historia zombie, como preferiréis llamarlo Y se han desvelado 3 modos de juego ya fuera del vídeo Pero que sería el trailer En una charla y todo eso de trailers Los 3 modos de juego son Transic, Survival y Grief Y un modo de juego que se rumorea, que hablaré al final Pasamos por Transic Transic Es el modo campaña o historia Del modo zombie Será el modo de juego principal Según los de Dreyarch Confía en el que sea el más jugado Obviamente tiene cooperativo Cambia de estar en un pequeño mapa A un mundo gigante a explorar Como en otros juegos zombie Como para hacer el de Island El de Rising El de Crazy Todos los que empiecen por Tech Ya ves Todos los que empiecen por ahí Se podrá jugar solo Se podrá jugar campaña tú solo Como siempre Con cooperativo De uno hasta cuatro jugadores Ya sabes Con los amigos Ahí a petarla Debido a que es un mundo abierto Habrá más posibilidades de juego Y eso ya Cada uno lo interpreta como quiera Yo os diré De que Uno de los cuatro Zara al héroe Se quedará con todos los zombies Y los otros tres Huirán Hay más estrategias Más posibilidades Que en los otros Modos zombies de Call of Duty Era imposible Seguimos Se podrá mover En el mundo Con un Se podrá mover por el mundo En un autobús Es en el mismo autobús Que hemos visto En el trailer Del modo zombie Porque es el trailer De este modo de juego Y como hemos visto Tiene problemas El autobús Se pueden subir Los zombies Y nos pueden Acorralar Dentro Del autobús Lo que significa Que En el autobús Podríamos movernos Rápidamente De una parte a otra Del mapa O el mundo En sí Del mismo zombie Pero correríamos El riesgo De toparnos Con los zombies Que no se nos suban Al autobús También Se puede Ir a pie El problema Es que tardará Mucho tiempo Pero obviamente Que no había tantos problemas Excepto que el zombie Que haya zombie Más rápido Que las personas No ha pasado En los otros Call of Duty Que haya zombie Más rápido Excepto los Perrofuegos Pero yo creo que ni eso Porque se paraban Es decir Pues eso Se podría En el autobús Muy muy rápido O andando Que sería más seguro Pero se tardaría bastante Bueno Cosas nuevas Del modo Este Para sobrevivir Podemos recoger objetos Ojo Esto es muy Importante Objetos Una mochila Como en el Deck Rising Después los podremos Combinar Y fabricar objetos Podremos fabricar Herramientas Armas O llaves Para bloquear Partes nuevas Del mapa Podremos fabricar De todo Es decir Podremos dropear Objetos A los zombies Matamos a un zombie O encontramos un objeto Nos quedamos Con el objeto No se ha especificado Más de este tema Por tanto Es la única información Que tengo De dropear objetos Bueno Esto es Todo lo que tengo Del modo Transit Que sería El campaña O la historia Pasamos al survival El survival No era llamado Un survival En su momento Porque era lo único Que había Es el modo clásico Del modo zombie Es lo que viene siendo El modo zombie De toda la vida De 1 a 4 jugadores Mapas pequeños Y cerrados Se cree que serán En los mismos mapas Que el Campaña En sitios cerrados Que cerrará Las cosas Y como todo Habrá que ir a por Las bebidas Habrá que comprar Armas de la pared Estará la caja Todo La máquina De mejorar Estará todo Pero mapas Completamente nuevos Con más gráficos Este será uno Que más juegue Seguramente Y ahora La novedad Más novedosa Ojo El modo Grief Es un nuevo Modo de juego Para un máximo De 8 jugadores En un mapa Survival Esto es De lo que Se había estado hablando De 8 jugadores En el modo zombie 8 jugadores En un mapa De survival Pequeño Serán dos equipos Con un máximo De 4 jugadores 8 entre 2 4 Está claro Para ver Quien sobre Vive Más tiempo Jugando en el mismo Mapa Con los mismos Zombies No se podrán matar Entre los jugadores Está claro Si no Sería el modo Muerto el jugador Pero se podría Interactuar Con los otros jugadores Para fastidiarlo Lo de siempre Salió yendo Y dejarle Toda la peña Activarle la trampa Llevarte teletransporte Llevarte la caja Todo Robar a los zombies Y muchas de estas cosas Que vamos Sería como Fastidiar a tu compañero Jugando En el modo zombie Toda la vida Una mentira Putada Bueno Y ahora Esto es todo Lo que Está confirmado Como digo Las traducciones Están pendientes De que llegue En castellano O español Vale Y ahora venimos Como ahora vengo Con el rumor El rumor Que está Empezando a dar fuerte Es el rumor De partida privada Si Privada Es un Es solo un rumor Sería un supervivencia Un survival Un modo clásico Como preferiría llamarle En el que Tendríamos la opción De elegir Como las opciones De la partida Elegir El número De zombies De Por ejemplo Empezar con un zombie De ronda 34 Todos los que se parezcan De la ronda 1 Empezar con dinero Empezar siendo Super rico Y muchas cosas Infinitas posibilidades Que aparte Los hackers Se pondrán morados Con esto Si realmente Llega a salir Pero como digo Es solo Un rumor Bueno Esto ha sido todo He pasado mucho tiempo Recabando Información Sacándola De donde Parecía que no había Pero no es toda Saldrá más próximamente Y ahí estaré yo Para volver A traeros Un vídeo informativo Bueno Esto ha sido todo Si os ha gustado el vídeo Like favoritos Que recompensa un montón Después de todo el trabajo Que le he hecho a este vídeo ¿Vale? Nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós